Estas son las mejores líneas ofensivas para la campaña NFL 2024, todo eso y más estaremos platicando en este episodio de hoy. Mi nombre es Marcelo Lozada y vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a empezar primero que nada con las cuatro líneas ofensivas, las cuales no alcanzaron a meterse al top 10 en este ranking que estaremos presentando hoy. Pero bueno, vamos a arrancar con los Rams, que también me gusta bastante la ofensiva. El equipo en general creo que podría ser bastante peligroso en esta campaña NFL 2024. Pero hay algunas cosas que no me encantan, más que nada Steve Bavila y Jonah Jackson por aquí. Al Eric Jackson me gusta mucho como tackle izquierdo, lo hizo bastante bien la campaña pasada. Kevin Dodson como guard derecho fue de lo mejor de la NFL. Y también tenemos a un Rob Heapstein que ha sido bastante subestimado en su estadía en la NFL. Creo yo que más que nada el interior de la línea ofensiva es lo que más me preocupa, pero en sí tiene demasiado potencial para terminar inclusive como una de las ocho mejores actualmente en la NFL. Cincinnati y Bengals la han reforzado constantemente este equipo Cincinnati con la llegada ahora del jugador Trent Brown que mide 6 pies 8 y Orlando Brown Jr. la campaña pasada que mide 6 pies 8. Simplemente es una locura lo que tiene el equipo de Cincinnati en esta escuadra, en esta parte del terreno de juego. Tienes a Cordell Bolson que no me termina de convencer, pero Sted Carras y Alex Kappa hacen un buen dúo de gar ofensivo con centro. Lo único que no me convence de esta línea ofensiva es que Trent Brown tiene muchos up and downs durante la campaña. Orlando Brown Jr. lo hizo bastante bien la campaña pasada y simplemente son esas interrogantes que tengo junto con Cordell Bolson que ya va a entrar a su tercera campaña en la NFL y todavía no veo que sea algo más relevante en esta línea ofensiva. Pittsburgh Steelers de las que más tiene potencial actualmente en la NFL tienes a Broderick Jones, a James Daniels, Nate Herbig, por ahí Zig Saxon Wallow, Dan Moore Jr., Troy Fautano. Un montón de elementos que pueden ser muy importantes para la línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers. Más que nada los jóvenes promesas, los jóvenes que tienes aquí como Broderick Jones, tackle derecho que creo que puede hacer muy bien la labor. Por ahí también Zach Fraser que apunta a la S-Dev Sharp como centro y también Troy Fautano como tackle izquierdo por encima de Dan Moore Jr. Todos estos tres jugadores tienen que dar este salto de calidad, más que nada los novatos y Broderick Jones que es tackle de segundo año para formar una de las mejores y más dominantes líneas ofensivas de la NFL que yo confío, sinceramente yo confío mucho en esta organización de los Pittsburgh Steelers para tener estas selecciones a un alto nivel y que sinceramente me emociona bastante. Por último tenemos a los Bears que también nunca se ha hablado sobre esta línea ofensiva en los últimos años pero sinceramente creo que están haciendo muy bien la labor para formar una unidad bastante decente y competente de cara para esta campaña NFL 2024 donde tienes elementos como Braxton Jones, Pick de quinta ronda si mal no recuerdo si de quinta ronda en el 2022 que ha hecho las cosas bastante bien, 6 pies 5, alguien bastante sólido Tevin Jenkins como hogar izquierdo también de los más infravalorados actualmente en la NFL por ahí Ryan Bates que llegó de intercambio a la agencia libre de los Buffalo Bills también bastante cumplidor por ahí Nate Davis, Darnell Wright que creo yo que es el único que dejó mucho que decir en la campaña pasada Darnell Wright este pick de primera ronda top 10 la campaña 2023 del draft 2023 mejor dicho tiene que alzar esta mano y ser un tackle ofensivo bastante bueno y consolidado ya en la NFL porque invirtieron fuertemente en el draft para hacerlo y la verdad es que el interior me gusta bastante creo que puede ser un trío de centro y guard ofensivos muy interesante y los tackles también son bastante jóvenes tienen 22 y 23 años que también tiene que alzar esta mano y consolidarse como una muy buena pareja de tackles ofensivos pasemos ahora sí con el top 10 que viene siendo de las mejores líneas ofensivas y pongo a los Houston Texans en el top 10 Houston ya todos sabemos el tema de CJ Stroud todos sabemos el tema de esta ofensiva que dio mucho de que habla la campaña pasada ahora ingresa a este equipo de esta ofensiva Stefan Nix Tank Bell va a regresar de lesión recontrataron a Dalton Schultz y todo parte de esta línea ofensiva que también estuvo muy cargada estuvo muy muy mermada por el tema de lesiones un montón de combinaciones que tuvo que hacer Bobby Slowy comandado esta ofensiva porque simplemente fue una locura las tremendas lesiones pero en cuanto a talento creo firmemente que es una de las mejores actualmente en la NFL y la verdad es que tienes por ahí a Jeremy Tonsil de los mejores tackles izquierdos en los últimos cinco años al menos tienes por ahí a Kenyon Green este es Joyce Scrooge que como centro todavía no me convence pero creo que en su segunda temporada puede hacer las cosas bastante interesante Shaq Mason es un muy buen guard ofensivo de regular a bueno no espectacular pero posiblemente top 10 actualmente en la NFL y Titus Howard que es detalle derecho ha tenido muchos open downs en su carrera ya firmó una extensión de contrato pero se perdió casi casi toda la temporada pasada por un tema de lesión si estos cinco pueden mantenerse sanos creo que esta unidad va a ser muy importante para establecer juego terrestre y también darle protección a tu coreback franquicia como dice J. Stroud emociona mucho estos cinco jugadores siempre y cuando estén completamente sanos porque en la campaña pasada vimos a George Fant vimos por ahí varias combinaciones en el centro en los guardas ofensivos por tema de lesiones pasamos ahora con el siguiente que son los Chiefs de Kansas City y si los Chiefs tienen una de las mejores líneas ofensivas de la NFL en lo que viene siendo el interior el interior es élite élite creo que es el mejor trío de centro y los dos guardas ofensivos de toda la NFL que tienes a Chris Comfrey el mejor centro actualmente de la NFL tienes a Joe Thune uno de los mejores gares ofensivos de la NFL y tienes a Trey Smith que es bastante bueno pero el tema de ellos es que tienen a Jawan Taylor como tackle derecho que tuvo una calificación de PFF de 49.8 pésima 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 y también tienes por aquí a Wania Morris que fue un pick de tercera ronda del año pasado que también es el tackle izquierdo titular no puede ser posible que tengas esto como este plan de sucesión con el tema de Dorovan Smith y por favor tuviste que haber sido un poco más agresivo para darle protección a Patrick Mahomes y abrir huecos en el juego terrestre por ahí también tienes a Kixley y su batalla que fue un pick de tercera ronda de este draft que me gusta bastante de BYU pero al fin y al cabo estos tackles ofensivos es de lo peor de la NFL actualmente el trío el centro los lugares son bastante buenos pero lo que viene siendo los extremos si deja mucho que desear me atrevería a decir si tal cual de los 5 peores de la NFL de tackles ofensivos pareja de tackles ofensivos para este 2024 pero el interior lo salva bastante la verdad es que Trey Smith Chris Comfrey y este Joe Thune son muy buenos jugadores la verdad pasamos ahora con los Indianapolis Colts y la verdad es que el equipo de Indianapolis ha hecho las cosas bastante bien para mantener una unidad muy decente y bastante refortalecida en las últimas campañas tienes a este Berhan Rayman que es un tackle izquierdo muy muy consolidado ya que no sé si sea top 10 pero es bastante bueno y que ha sido pieza fundamental en esta ofensiva Quentin Nelson que no ocupa presentación caído de más a menos en su carrera en la NFL pero sigue siendo bastante bueno como guard izquierdo Ryan Kelly los mejores centros por ahí Will Fries creo que es el único de esta unidad ofensiva que no me termina de convencer pick de séptima ronda del 2021 y por aquí también a Brandon Smith de los mejores tacklers derechos actualmente en la NFL y la verdad es que esta unidad ofensiva esta línea ofensiva tiene que dar este exacto calidad a ser una de las 7 una de las 8 mejores de la NFL más que nada por el tema de Anthony Richardson y si creo que en parte las lesiones que tuvo Anthony Richardson en la campaña pasada no fueron culpa de la línea ofensiva fueron jugadas donde escapaba la bolsa de protección ya no estaba en sus manos pero va a ser muy importante porque recordemos estuvo muy lesionado Anthony Richardson el poco tiempo que estuvo en 2023 en su año de novato también para abrir huecos en el juego terrestre y ser fundamental para el éxito inmediato de esta ofensiva pasamos ahora con los Chargers que la verdad es que esta línea ofensiva de los Chargers me emociona me emociona bastante lo que puede llegar a ser esta línea ofensiva que han invertido fuertemente en el draft para mantener una unidad muy decente y también para proteger a Justin Herbert que es el futuro el presente el pasado trato franquicia al menos en este tiempo reciente porque tienes por ejemplo a Ration Slater que muchos recordaremos ese draft 2021 o 2022 no recuerdo muy bien donde ingresó Ration Slater y Pene y Suel pero creo que ambos son bastante buenos Pene y Suel creo que ha tenido una carrera un poco mejor pero también porque el equipo ha sido dominante en las últimas campañas más que nada la última pero Ration Slater mejor dicho es alguien que también ha sido consolidado que ha tenido lesiones muy graves más que nada en 2022 pero que en 2023 se mantuvo un poco más sano y pudo consolidarse como uno de los mejores tackles izquierdos de la NFL también tienes por ejemplo a Zion Johnson que lo drafteaste la campaña pasada Bradley Bozman por ahí como centro que lo trajiste en la agencia libre Yamar y Salir me gusta mucho este lugar ofensivo que poco se habla de la versatilidad que presenta Yamar y Salir y Yoald que también tienes todo el potencial del mundo para ser uno de los mejores tackles derechos de la NFL entrando apenas a su primera campaña Yoald me encanta la agilidad por supuesto la corpulencia que presenta que mide 6 pies 8 322 libras y hay muchas cosas muy buenas que presenta esta línea ofensiva con estos jóvenes y lo que más me gusta es que han invertido fuertemente para mantener esta línea ofensiva como un fuerte y Jim Harbaugh bueno ya lo mencionó también piensa que los líneos ofensivos son armas ofensivas lo cual te demuestra mucho cuál va a ser su principal fuerte y que va a ser muy importante para esta campaña pasamos ahora con el puesto 6 los Green Bay Packers esta ofensiva este equipo es muy joven pero la línea también es bastante joven tienes por ejemplo una gran revelación la campaña pasada como Zach Thumb que sinceramente lo hizo bastante bien como tackle derecho y que estuvo por ahí en esta línea ofensiva con varias bajas en el centro bueno no en el centro en el guard y en tackle izquierdo más que nada por lesiones y que lo hizo bastante bastante bien Tevin Jenkins por aquí perdón Elton Jenkins que también es un gran guard ofensivo tienes por ejemplo a este Rashid Walker recientemente trajiste en el draft a Jordan Morgan que también es una gran adición para agregar más profundidad también tienes a Josh Myers que no me encanta todavía como centro creo que todavía le falta un poco más pero esperemos que en esta campaña presente pueda hacer muy bien la labor y también como guard derecho tienes a Sean Ryan que también no lo hizo de lo mejor la campaña pasada esta línea ofensiva tiene tanto potencial por esquema por nombres por nivel que mostró la campaña pasada porque también la siguen reforzando vía el draft vía agencia libre que sinceramente me emociona mucho ver lo que puede llegar a ser con este equipo de los Green Bay Packers y esta línea sinceramente yo si tendría miedo cuando yo me enfrente cuando las defensas contra ellas se enfrenten a una línea ofensiva muy atlética muy joven y con demasiado potencial con un nivel bastante bueno pasamos ahora con el top 5 los Minnesota Vikings también tienen que estar por aquí el equipo de Minnesota me gusta bastante creo que es un equipo que poco se habla de el talento que tienen en las líneas y por ejemplo tienes a Christian Darreso uno de los mejores en su posición Dalton Riesner también que no es de los mejores pero cumple bastante bien en su labor como Gary Izquierdo Gary Bradbury que es de los mejores centros por ahí también tienes a este Ed Ingram que fue un pick de segunda ronda hace un par de campañas que todavía no terminó de funcionar pero ahora entrando a su tercera campaña esperemos ver grandes cosas y también Brian O'Neal que es de los mejores estacles derechos actualmente en la liga esta línea ofensiva me gusta mucho para proteger a JJ McCarthy o ya sea a Sam Darnold y sinceramente creo que Kevin O'Neal sabe que esta línea ofensiva va a ser muy importante para proteger a estos corebacks que no sabemos que va a pasar no sabemos como va a estar la ruleta de corebacks para esta presente campaña pero que anteriormente tenías a Kirk Cousins que Kirk Cousins te daba cierta estabilidad hasta cierto punto y ahora entrando hasta este 2024 bueno esperamos que esta unidad siga manteniendo su nivel porque tiene los nombres tiene varios elementos importantes y que tienes una rotación también muy interesante va a ser esencial que puedan proteger a un coreback como JJ McCarthy que va a entrar a su primera campaña en la NFL pasamos ahora con el top 4 que es una de las mejores líneas ofensivas de la NFL como es la de los Atlanta Falcons Atlanta sinceramente por nombres por jugadores experimentados por jugadores por jugadores jóvenes creo que es de las mejores líneas ofensivas sinceramente lo creo y más que nada porque en este nuevo sistema ofensivo creo que puede llegar a brillar inclusive más es una línea ofensiva que incluye nombres como Jake Matthews que fue primera ronda hace casi 10 años pero que sigue manteniendo un nivel bastante bueno tienes por ejemplo a Matthew Bergeron que es un guardo ofensivo que apenas va a entrar a su segunda campaña muy agresivo en el juego terrestre también tienes a Drew Dalman un centro que fue el tercero mejor calificado por PFF con 82.3 Chris Lindstrom de los mejores 2 o 3 guardos ofensivos actualmente en la NFL me encanta mucho ese jugador y también tienes a Kale McGarry un tackle derecho que también va a ser de regular bueno este equipo tiene una de las mejores líneas ofensivas actualmente en la liga y ahora cuando llega a Kirk Cousins un quarterback el cual va a estar muy mermado o bueno limitado mejor de hecho por la lesión por la edad de lo que tú quieras aparte con la ofensiva un nuevo sistema y las diferentes armas emociona mucho ver lo que puede hacer esta línea ofensiva protegiendo abriendo huecos en esta presente campaña más que nada porque vimos un poco en 2023 como abrían huecos como el sistema de Arthur Smith les funcionó bastante bien quiero ver si este equipo si estos jugadores que acabo de mencionar pueden adaptarse a un sistema quizá un poco más aéreo con un Rey London Kyle Pitts un este este hace fue el nombre un Kirk Cousins un Rundelmoor quiero ver una línea ofensiva que se adapte a algo que no sea totalmente terrestre y que puedan proteger más a un Kirk Cousins que es uno de los corebacks más longevos actualmente en la liga pasamos ahora con el top 3 los Browns de Cleveland y aquí no hay muchas sorpresas sobre este equipo porque sinceramente es uno de los mejores sinceramente esta línea ofensiva tiene capacidad de ser una de las dos una de las tres mejores actualmente en la liga por los nombres más que nada también porque me gusta lo que veo en cuanto a los suplentes tienes por ejemplo a Jedrick Wills Jr que es un pick de primera ronda que todavía no ha funcionado que es de los jugadores con más presión para este 2024 porque no ha funcionado del todo como tackle izquierdo Joel Vittonio simplemente espectacular uno de los mejores en su posición en los últimos 10 años al menos y que ha funcionado bastante bien Ethan Posich como centro me gusta bastante ha funcionado muy bien con este sistema ofensivo y complementándose en una de las mejores líneas ofensivas Wyatt Teller ni se diga ha sido All Pro y Pro Bowler Jack Conklin viene de lesión pero tienes a Dagwan Jones por ejemplo que lo hizo bastante bien en apenas sus primeros partidos en la NFL porque no cubro toda la temporada por tener más lesión y porque era suplente y al fin y al cabo sigues manteniendo los nombres sigues manteniendo lo que viene siendo esta este poderío ofensivo que va a ser muy importante The Sean Watson no es el mejor coreback de hecho hablamos sobre él en la lista de los peores corebacks para que vayan a checar eso y también mi tema con este equipo es que no sabemos cómo va a regresar Nick Chop no sabemos si The Sean Watson va a regresar de la mejor forma o que ahora sí va a tener su break a oír otra vez o sea creo que la línea ofensiva va a ser muy importante para que este equipo tenga éxito ofensivamente hablando y la verdad es que tiene los nombres ahí para hacerlo pasamos con el número 2 que puse a los Philadelphia Eagles y sí Philadelphia tiene todo creo que es uno de los mejores rosters actualmente en la liga porque tienes línea ofensiva tienes defensa y todo esto pero la verdad es que hay algunas cosas que no me convencen todavía para ponerla en la número 1 pero empezamos a desglosar un poco de los hombres Jordan Mailata Landon Dickerson Cam Jorgenz Taylor Stinn y Lane Johnson conforman esta online la verdad es que de los 3 que hay que mencionar las 2 la pareja de taglas ofensivos de lo mejor de la NFL no hay ninguna duda y el guard izquierdo que es Landon Dickerson de los mejores pagados y de los mejores en cuanto a nivel pero Cam Jorgenz quiero ver que tanta realidad es se retira bueno se retira este este Lane no se me fue el nombre este Kelsey este Kelsey Jason Kelsey y quiero ver como puede suplantar un histórico de la franquicia como Jason Kelsey también el guardia de derecho recibe su navaja y Taylor Stinn tiene que alzar la mano y ahora si pues estar al nivel de esta línea ofensiva que ha sido una de las más dominantes de la NFL así que al fin y al cabo es por eso que no no quiero ver o sea quiero ver como estas 2 jóvenes promesas que lo drafteaste anteriormente para este plan de asociación quiero ver como se consolidan como estos verdaderos titulares de una de las mejores y más dominantes líneas ofensivas de la NFL en los últimos años pero en cuanto a nombres como Jordan Mailata Landon Dicke o Zondain Johnson sigue siendo una de las más dominantes actualmente en la liga pasamos ahora con la que viene siendo la mejor bajo mi punto de vista que es la de los Detroit Lions y Detroit tiene sinceramente de calle la mejor línea ofensiva de la NFL actualmente o sea empecemos por los nombres porque Pene y Suel es el mejor tagler hecho actualmente en la NFL tiene 23 años y es el más dominante en cuanto el tema atlético físico y el peso que es impresionante Kevin Zitler llega a refuerzo me gusta mucho como hogar derecho que fue uno de los mejores calificados por PFF que ha sido bastante consolidado ya en la NFL y que no veo que muchos estén nombrando su nombre o sea porque sinceramente ha sido bastante ya bastante bueno y experimentado en la liga yo lo conocí en los Browns en los Browns a los Giants a los Baltimore Ravens y ha sido bastante bueno también tienes a Frank Dragnow que es uno de los mejores centros de la liga también tienes a Graham Glasslow como hogar izquierdo y por ahí también a Taylor Decker de los mejores tackles izquierdos sinceramente tienes All Pro Pro Bowlers Juegos experimentados tienes suplentes tienes talento joven este equipo tiene la mejor y más dominante línea ofensiva para esta campaña NFL 2024 24